... ...más que celebramos que reivindicamos, porque se creó en el año 1999, la ONU creó este día para sensibilizar contra la violencia que sufren las mujeres y erradicar y tomar que en todos los países se tomaran medidas para erradicar esta violencia. Entonces este año la plataforma, como todos los años, ha convocado esta manifestación para exigir que se adopten medidas, para exigir que la ciudadanía, toda la ciudadanía se conciencie con este problema, para no permitir que se produzca ninguna violencia contra las mujeres y para que se tomen el tema en serio, porque el problema es que hasta hace poco tiempo era una cuestión privada, ya más o menos se iba admitiendo que era una cuestión pública y que toda la ciudadanía y todas las instituciones tenían que tomar medidas, pero se está viendo que hay una involución y el machismo sigue imperando y dentro de los jóvenes y las jóvenes también se está produciendo cierto machismo que hay que erradicar. Entonces queremos sensibilizar y exigir a toda la gente que participe y que no permita ni una violencia contra las mujeres. Lo primero y fundamental es exigir a las instituciones que adopten medidas. Entonces, en este caso, como se aprobó una ley, aquí una ley foral, Navarra en el abril del 2015, lo que ahora estamos exigiendo es que esa ley se le dé los planes, se desarrolle y entonces se hagan planes sectoriales y planes integrales que contempla la ley para que pueda ser efectiva, que se apliquen medidas y que a esas medidas se le den recursos económicos y recursos personales para que pueda poner en funcionamiento. Parece que el Instituto Navarro de la Igualdad ya está en esa labor y parece que está ya haciendo los trabajos necesarios para conseguir, en los plazos que marca la ley, que esos planes se aprueben. ¡Hola! 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 Gracias por ver el video.